¿Qué rara que son estas elecciones? Usted que ha pasado por varias elecciones, ¿qué diferencia ve con estas? Primero, que la ley de lemas cada vez genera, profundiza las posibilidades de una legítima representación. En segundo lugar, que hay un nuevo actor, además de los candidatos, que son las redes. Entonces, en segundo lugar, que hay un gran desencanto, una gran apatía de la sociedad en su conjunto con la política, con los políticos, con el sistema institucional, con el sistema democrático. ¿Por qué quiere volver a ser gobernador? Usted ya fue gobernador. Porque creo que las cosas están mucho, mucho peor que las que estaban cuando yo fui gobernador. Creo que la provincia está en terapia intensiva, porque creo que puedo ser útil, porque creo que tengo experiencia, porque tengo la veteranía y la templanza para asumir estos desafíos de hoy. Hoy, porque he estado 15 años alejado de la política, o de la vida política, pero sí viviendo intensamente como ciudadano, como vecino de nuestra provincia, sus problemas, sus dificultades, entendiendo cómo funciona la sociedad del otro lado. Y a nosotros nos parece que, si no asumimos que el rol central que tienen que tener las personalidades, las organizaciones libres del pueblo, el empresariado, el comerciante, la vida sindical, en la relación con el Estado, vamos a profundizar este fracaso que estamos viviendo. Pasaron muchos años desde que usted fue gobernador. Llegaron muchos nuevos santacruceños, nacieron otros tantos, sobre todo las nuevas generaciones. Cuando preguntan quién es Acevedo, le cuentan que fue un gobernador que renunció, peleado por el kirchnerismo. Así es. ¿Qué fue lo que determinó la renuncia de Acevedo en aquel entonces? No hubo una sola causa. Nosotros teníamos una idea del desarrollo provincial que no se compadecía con lo que pensaba Néstor Kirchner. Fundamentalmente en la cuestión de los recursos naturales. De hecho, ese esquema de YPF con los de Genasi define muy claro lo que yo estoy diciendo. Después lo que fue la renegociación de los contratos petroleros, la relación con las mineras. Y nosotros creíamos que por ahí podíamos ser un obstáculo o íbamos a tener una crisis institucional muy fuerte que inclusive iba a poder lesionarse la figura, la investidura presidencial. Y después cuestiones muy puntuales. O sea, hubo un hecho que fue un esquema de que nosotros querían que firmemos un decreto para hacer un adelanto financiero a unas obras viales que ya estaban adjudicadas y a nosotros nos parecía que eso no correspondía. Y finalmente hicimos una evaluación y yo decidí renunciar. Y hay cosas que son muy simbólicas. La Casa de Gobierno no estaba acercada. La residencia del gobernador en Río Gallegos y en el Calafate no estaba acercada. Éramos gente convencida del diálogo como un valor político, de la tolerancia, de no querer coaptar a la oposición, de respetar las autonomías municipales. Bueno, ideas que entendíamos que era una sociedad que no podía seguir funcionando como estaba funcionando. Con lo que pasó después de la renuncia, o a partir de la renuncia que pasó en la provincia, ¿volvería a renunciar? Mirá, mucha gente me dice, nosotros sabemos por qué renunciaste. Es un hecho público, los acontecimientos posteriores fueron más que evidentes por qué yo renuncié. Pero lo que me reprochan, y en esto sí hay una autocrítica. Primero, una cosa es el contexto de aquel momento y otra cosa es hoy, ¿no? Eso creo que no es una cuestión menor. Pero lo que me reclaman es por qué no me quedé a dar la pelea y hacer valer la representación que el pueblo de Santa Cruz me había dado. Yo estaba muy creído que de alguna manera era un delegado de Néstor Kirchner y esa era la tensión entre si era un delegado de Néstor Kirchner acostumbrado a todos sus funcionarios a recibir órdenes o hasta dónde era el gobernador de Santa Cruz. De hecho, fíjate vos que hubo decisiones que lo incomodaron muchísimo a todo el esquema político de lo que era el Frente para la Victoria, que hoy es Unión por la Patria, de que no hubiera más trabajo precario, los Prenos, los PEC, todo eso que era el factor de movilización. El tema de la transparencia de los 600 millones, nosotros trajimos los fondos del exterior, los compramos en BODEN 2012 y comenzamos, generamos una norma de cómo se debían rendir cuentas. Y cuando nosotros nos fuimos, recibimos 506 millones de dólares, entregamos 525 más un juicio YPF por 100 millones de dólares por regalías más liquidadas que finalmente la provincia lo arregló en 40, de los cuales fueron 25 y demás. Entonces, yo tenía una historia política, fui intendente a los 27 años de Pico Truncado y además creo que lo que nos distingue no es una virtud, es una obligación de ser honrados y transparentes. La figura hoy de Sergio Acevedo está muy ligada con Claudio Vidal, pero sorprendió después con esa noche que se conocen las candidaturas, Sergio Acevedo, candidato a gobernador. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos candidatos, entre Vidal y Acevedo? No, a ver, varias cuestiones. La primera, a mí Claudio Vidal en el 2018 me fue a proponer que sea candidato a gobernador. Después, cuando nosotros estábamos trabajando en la constitución de un frente, una propuesta electoral donde se hacen los 10 puntos, junto con, bueno, que lo firma Daniel Cardoño, Gaby Mestelán, José Macarambia, Mario Marquí, lo que se firma, se presenta a la justicia. Y en el análisis que hacemos, había la necesidad de, para ser más integradora, para ser más pluralista, más abarcativa, de que una persona de mi experiencia, de mi trayectoria, también sea candidato. Nosotros creemos que vamos a construir una mayoría dentro del Frente, o el Lema por Santa Cruz. Yo tengo un tremendo respeto por Claudio, porque es un joven con una gran capacidad de trabajo de organización, como lo es Dani Cardoño, como lo es José Macarambia. También rescato la importancia de Mario Marquí. Pero en estas circunstancias, nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo. O sea, me parece que no alcanza con decir mejor la educación, mejor la salud, un desarrollo. Nosotros decimos cómo vamos a hacerlo, por qué vamos a hacerlo. Y eso fue lo que nos decidió. La vocación de querer salir de esta terapia intensiva, de esta postración que tiene Santa Cruz. Y, francamente, lo enriquecemos a esta propuesta. Nos parece que hay mucho peronismo, no kirchnerista, a lo largo y a lo ancho de Santa Cruz, que entiende que tiene un concepto de la justicia social, que no es el clientelismo. Me parece, a veces, se hace de buena fe y otras no tanta, de decir que nosotros venimos a complementar a Claudio Vidal. Nosotros competimos con Claudio Vidal, le vamos a ganar a Claudio Vidal, le vamos a ganar a Diego Ardoño, le vamos a ganar a José Macarambia y a Mario Marquí. Te reitero, porque sabemos, primero, tenemos toda la experiencia para gobernar, no somos necios, hemos aprendido nuestros propios errores, hemos podido reflexionar, tenemos planificación, tenemos equipos, tenemos organización, y, bueno, estamos preparados para los tiempos que vienen. ¡Gracias! ¡Gracias!